Hola, ¿cómo están hoy? Hola, ¿cómo están hoy? Posiblemente tú ya eliminaste que mi caballo lo celebra, pero yo no. Caballo, ¿cómo planeas disfrazarte este Halloween? ¿Un vampiro? ¿Un zombie? ¿Qué? ¿Una bailarina? Esto sí da miedo. Como sea, déjenme hablarles sobre esta celebración. El Halloween tiene sus orígenes en el antiguo festival celta, conocido como Sowen. El festival de Sowen se celebra al fin de la temporada de cosecha en la cultura gaélica. Sowen era el tiempo utilizado para los antiguos paganos para hacer un balance de los suministros y prepararse para un invierno. Los antiguos gaeles creían que en el 31 de octubre, las fronteras entre los mundos de los vivos y los muertos se superponen y los muertos regresan a la vida y causan enfermedad y dañan los cultivos. La festividad emplea frecuentemente fogatas. Se cree que el fuego atajo a los insectos a la zona, que a su vez atrajeron a los morciélagos de la zona. Estos son los objetos adicionales a la historia de Halloween. La razón de comer manzanas glaciadas es porque simboliza una antigua diosa celta de fruta. Las máscaras y los disfraces son usados para intentar imitar a los malos espíritus y apaciguarlos. En otras palabras, tú tienes que vestirte mal para que los espíritus malignos piensen que tú eres uno de ellos con el fin de que te dejen en paz. ¡Si no puedes vencerlos! ¡Únete a ellos! Esto es lo que yo encuentro realmente interesante. Como probablemente sabes, la quema de cultivos y los sacrificios de los animales eran ofrecidos en el día de Sowen. Bueno, los celtas practicaban una religión elaborada a través de su casta sacerdotal, los druidas. Los druidas creían de Sowen como un momento de que los seres malévolos utilizan para salir de la cueva de Kruachán y devastar la tierra. No hay pruebas de que hubo algún nivel de sacrificio humano en el mundo celta en aquel entonces. Por lo menos los druidas son conocidos por sacrificar a los seres humanos. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia católica aceptó esta fiesta pagana, casi satánica, y lo llamó el Día de Todos los Santos? ¿Ves algo sagrado en ello? Pero, ¿sabías que Halloween fue prohibido en los Estados Unidos hasta el siglo XIX? No es de extrañar. ¿Quién dejaría que este día de fiesta del mal se celebrara en su país de todos modos? Por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa rechazó este día de fiesta. Sin embargo, algunas personas lo celebran en Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque es divertido. A la gente le encanta usar disfraces, hacer decoraciones, pedir dulces. Piensa en ello. Los niños preguntan cuando vienen a tu casa a pedir dulces. Trick or treat. Dulce o travesura. ¿Sabes lo que significa? Si no les das un dulce, te van a hacer una travesura. Romper ventanas. Romper el cerco. Romperte el cuello. Envenenar a tu perro. Cagar en tu terraza. O quemar tu casa. Qué hermoso mensaje dan los padres a sus hijos en este encantador día de fiesta. Si no consigues lo que quieres, demanda eso con la fuerza y con las amenazas. Si hay mal, no hay que luchar contra él. ¡Únete a él! No es de extrañar que dos personas se fueron a la cárcel por tratar de envenenar a los niños con sus dulces. Sí, había gente que dieron dulces envenenados a los niños en Halloween. Pero no había demasiado casos como estos en los Estados Unidos. O me equivoco. De todos modos, me encantan los disfraces y decoraciones. Pero yo no celebro Halloween. ¿Por qué? No enseña a los niños nada bueno. No hace este mundo un lugar mejor. Tienes que saber lo que estás celebrando. Yo no quiero celebrar ningún día satánico. Gracias, pero no gracias. Imagínate que alguien mata a un montón de gente en un día. Y luego llama a este día el día de todas las víctimas torturadas. Y la convierte en una fiesta divertida. Con todas las decoraciones y dulces. ¿Celebrarías esta fiesta a pesar de que representa el terrorismo, los asesinatos y la muerte? Apuesto que sí. Porque el Halloween es una fiesta satánica. Y tú la celebras. ¿O no? ¿A quién le importa el motivo de la celebración, verdad? Especialmente cuando hay diversión en tu misión. Por cierto, yo tampoco celebro el día de acción de gracias. Adivina por qué. Vamos a hablar de esta fiesta en otro episodio. De todos modos, todo lo que te dije antes. No te tendrá a mi caballo para que siga celebrando el Halloween. Buena suerte, caballo. Si un espíritu maligno se mete en ti, yo no seré tu exorcista. Eso me recuerda. Que no funciona el exorcismo. ¿De verdad crees tú que balanceando una cruz o el agua bendita te va a proteger de todo el mal? Nadie te va a proteger de esto. Porque lo malo vive en cada uno de nosotros. Y cuando es liberado en el día de cada un... El sartén en realidad es contrario al espíritu maligno. Yo no lo sabía. Gracias, caballo. Gracias, caballo. Gracias, caballo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Una bailarina? Esto sí da miedo. Me gustaría tomar la iniciativa y decirles que mi nombre es Genia y está en mi canal. Hoy les hablaremos de una de las celebraciones más populares en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.